La titular de la Coordinación Nacional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Adriana Fuentes Tellez llevó a cabo en Pachuca la toma de protesta a Víctor Francisco Torres Serón como secretario de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI en el Estado. Acompañado por Erika Rodríguez, secretario del Comité Directivo Estatal del PRI, Francisco Torres Serón subrayó que el revolucionario institucional es el único partido político que le ha abierto las puertas al sector privado, al crear una secretaría que represente los intereses de la sociedad. Luego de que seis diputados renunciaran a su militancia priista, panista, perredista y de Movimiento Ciudadano respectivamente para sumarse a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, representantes del PAN informaron que solicitarán al Comité Ejecutivo Nacional de su partido se retire a Movimiento Ciudadano de la Alianza México al Frente en Hidalgo. El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó las leyes de alianzas productivas de inversión, de fomento al desarrollo energético y de la Agencia Estatal de Energía. La implementación de dichas leyes representarán para la entidad más de 200 mil millones de pesos en nuevas inversiones y más de 50 mil empleos para los próximos años.